Mi amor, hoy me di cuenta que no puedo sin ti, por eso te voy a amar como he amado a nadie. Cariño, cuando te miro veo el amor que hacía falta en mí y a mi corazón te amo. En mi vida nunca haberme atrevido a enamorarme y a enamorar de alguien como me enamoré de ti. Amor, es muy hermoso pensarte antes de ir a dormir. Te prometo que lo voy a hacer cada día de mi vida, porque te amo. Eres la mujer que vives dentro de mí, la que me enloquece con su amor. Cariño, no necesito más a la luz del sol, tampoco a la de la luna, porque la luz de tus ojos es mejor. Mi única y verdadera luz es la de tus ojos. Deseo estar siempre contigo, amor mío. Te amo más de lo que tú crees. Te amo por siempre, mi amor. Te amo más de lo que tú crees.